Que como descubrí mis dotes artísticas Eso tiene un origen Lo recuerdo como si fuera ayer Los pollitos dicen Pío, pío, pío Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis Hola, don Pepito Hola, don José Pasó usted ya por casa, por su casa yo pasé Pero eso sí Nada como cantarle a los niños venezolanos Pa' que se duerman los chiquitines bolivarianos Arrorro mi niño, arrorro mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Por eso, ¿quién dijo que no habrán más cinco latinos? No, chicos, ya tenemos el longplay Es un exitazo Yo 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 nací en el calivera de la auca vibrador Soy hermano de la espuma De las garzas de las rosas Soy hermano de la espuma De las garzas de las rosas Y en el sol Y en el sol Y en el sol Chant, chant